Arte y artistas en De Todo Un Poco El último trabajo o videoclip del artista Sergio Vargas, que de ahora en adelante será reconocido como Sergio, ha causado muchos comentarios positivos en la prensa de Farándula Nacional. Y dentro de esos comentarios se encuentra, ha llamado poderosamente la atención la participación de un señor muy especial, que ha sido como una especie de descubrimiento que ha hecho el director de este videoclip, el señor Jean Luis Jorge. Nosotros, en De Todo Un Poco, hemos querido invitar a compartir con nosotros al señor Julio Carpio, quien ha sido una de las figuras que más ha llamado la atención, como dije anteriormente, en el video Los Vampiros de Sergio Vargas. Bienvenido Julio a De Todo Un Poco, es un placer que usted esté con nosotros compartiendo estos momentos. ¿Cómo se da su integración o su participación en el video de Jean Luis, dirigido por Jean Luis sobre el artista Sergio Vargas? Bueno, él me conoció por medio de Amarda Florencia y solicitó mi actuación y yo accedí con gusto. Julio, ¿y cómo se sintió para usted? ¿Cuál fue la reacción inicial cuando estuvo las cámaras ya de frente y usted tuvo que seguir las órdenes del director Jean Luis Jorge? Bueno, increíblemente. Lo hice con toda la naturalidad, como si lo hubiera hecho otras veces. O sea, usted tiene como el artista en la sangre, podríamos decir, más o menos. Sí, sí. ¿Y en su barrio, en sus amistades, cuál ha sido la reacción de verlo usted en la televisión y cómo, cuáles han sido los comentarios de la gente, cómo se ha sentido con ellos? Bueno, muchas cosas del video yo lo supe antes que nosotros aquí, sobre todo que lo pasaban en sábado, el corporal lo supe en mi barrio el 16 de agosto. ¿Y qué ha sido lo más provechoso de todo esto? ¿Usted estaría dispuesto a volver a participar en otro video en caso de que lo invitaran? ¿O ya siente que le ha picado un poquito la vena de artista? Bueno, yo siempre y cuando me soliciten y pueda, lo haría con mucho gusto, porque he tenido tantas experiencias que no esperaba tenerla. Y si lo pusiésemos a comparar, Julio, un poquito, su vida de trabajo o la vida de un ser humano junto con lo que es, frente a lo que es la actuación, ¿qué podría usted decirnos si hay semejanza entre la vida y la actuación? Bueno, entre la vida y la actuación hay mucha distinción, porque en 60 años que tengo, trabajé mucho, pero nunca sentí la misma satisfacción que en estos pocos días. Bueno, amigos televidentes, como les dije ahorita anteriormente, ahora tengo aquí conmigo al modelo ya Julio, el señor Julio Carpio, maquillado ya dentro de su papel en la producción del video Los Vampiros, y la experta maquillista Mónica Mendoza, quien es la responsable de todo este trabajo, que según la prensa nacional es un trabajo muy bueno, y que sienta ya precedentes dentro de las realizaciones de los videoclips que se producen en nuestro país. Mónica, es un placer tenerte con nosotros en De Todo Un Poco, y queremos hablar contigo un poco acerca de tu trabajo del maquillaje. Mucha gente se piensa que, porque tú tienes tantos años trabajando dentro del ambiente de las reinas y del maquillaje social, quizás desconocen esta faceta de tu trabajo y desconocen a la vez que los principales comerciales del país, y en algunas obras de teatro cuando se trata de hacer caracterizaciones, tú tienes participación de lleno. ¿Qué puedes hablarnos a los amigos televidentes para informar un poco sobre esta parte de tu trabajo, las caracterizaciones para comerciales o videoclips? Sí, mucha gente está ajena que realmente yo hago caracterizaciones y trabajo de transformación de modelos y también de teatro. Sí la hago desde siempre, lo que pasa que me encargo casi hace muchísimos años de también de poner bellas a muchas mujeres y de transformarlas, porque la vida es un teatro. Y esas mujeres que ustedes ven bellas en concursos de belleza también están transformadas y se caracterizan. Respecto al maquillaje de caracterización que me preguntaba, el videoclip de Sergio Vargas, una vampira sin ombligo, hemos tenido aquí a Julio, vemos a Julio, que es el mayordomo del palacete, del gran vampiro, y la vampira que es Merilo y Ventura, podemos ver que el maquillaje de Julio es un maquillaje simple de un mayordomo, que no es un vampiro como lo es Sergio. Entonces, tú me preguntabas que yo también hago maquillaje de caracterización. Sí, yo he trabajado en muchos maquillajes de caracterización, como es para comerciales, como transformar un hombre moreno en un samurái. También trabajé en la obra de los ratoncitos, que se hizo el señor Julio Sánchez, fue el productor de esa obra, y se trataba de una familia real de ratoncitos con un gato chino. Entonces, aparte de eso, también trabajé en La Dama de las Camelias con Jean-Louis, que es una obra sobre los años 50, todo se desarrolló así, porque él la llevó a esa época, a los años 50. O sea que sí, tengo muchísima experiencia en teatro y en caracterizaciones. También recuerdo que trabajé en una comercial de época, que me maravilló, porque yo me enamoro de mi trabajo cuando me adentro en él, y me enamoré del trabajo del comercial de época de Listín Diario. No sé si lo recuerdas, que era un mercado y todavía lo pasan. O sea que tengo muchísima experiencia en caracterizaciones, porque aparte de que lo estudié, pues lo practico. Te diría que cuando tuve con un profesor de Washington, me decía que nunca conocí a un maquillista que hiciese una barba tan rápido. O sea que yo la hacía en 5 minutos y en Estados Unidos toma una semana hacerla. Por arte, calidad y tradición.